Buenos días, yo soy Natalia Bueno Alonso, Marketing Manager de Neptune Software y a mi lado tengo a David Bartolomé, consultor GoToMarket. Bueno, un año más volvemos a Usape con mucha ilusión y para quien no nos conozca, somos Neptune Software. Neptune Software es una empresa dedicada al desarrollo rápido de aplicaciones empresariales. Nuestra plataforma, Neptune DXP, cuenta ya con más de 660 clientes empresariales a lo largo de todo el mundo y con 3,5 millones de usuarios finales. Nuestra misión en Neptune Software es empoderar a equipos de IT a ofrecer resultados comerciales tangibles, desarrollando aplicaciones 10 veces más rápido que con otro tipo de soluciones digitales. Nuestra plataforma, Neptune DXP, es la única plataforma low-code de desarrollo rápido de aplicaciones que se instala directamente en el SAP Netweaver, lo cual la hace la única plataforma, la plataforma más nativa SAP para usuarios SAP, con lo cual es una plataforma muy especial en el campo SAP. Bien, yo diría también para complementar un poco que la plataforma lo que hace es empoderar a los desarrolladores ABAP, o sea, el mismo equipo ABAP que tú tienes en casa, va a ser capaz de poder crear aplicativos o aplicaciones tipo Fiori con las mismas librerías de Fiori, pero también van a poder hacer la parte de backend y la parte de frontend. Ya no hay más separación entre equipo de desarrollo de frontend, gente que te maneja el gateway y gente que te maneja el backend, sino que una sola persona te puede diseñar o desarrollar todo el proceso de la aplicación. No requieres de un gateway, directamente Neptune se puede instalar en tu backend, en tu ERP, en tu SC, en tu S4, y no solo eso, puedes crear aplicaciones offline de un modo muy sencillo, puedes también conectarte con cualquier otro sistema que no sea SAP. Muchas de las empresas hoy en día tienen, aparte de SAP, necesitan, tienen una base de datos Oracle, o una base de datos AS400, o utilizan otros servicios como Salesforce, o etc. y necesitamos integrarnos haciendo aplicativos para ello, pues con Neptune también se puede hacer, ya que cuenta con dos módulos, un módulo que es especializado y embebido dentro de SAP, y otro módulo que es la Open Edition para cualquier otro sistema. Y no olvidemos la cloud, Neptune DSP también cuenta con... Sí, tenemos también un sistema de cloud, donde puedes, nosotros hacemos el hosting de esta plataforma, y bueno, allí puedes desarrollar hasta que tu límite y tu imaginación te lleven. Si quieren saber más detalles, puedes pasar por nuestro stand, agradecemos a USAP por este maravilloso evento, por esta oportunidad también, y a todo el mundo que quiera saber más, pues visítenos en nuestra página web, o a que nos cuesta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.